¡Fuera cámara! Esta vez, solo voy a decir que esta es una canción que no huele a jabón chiquito. Nunca te han dicho que eres lo más bello, la sirea que siempre busqué, la guía que lleva mi vida, la diosa que siempre soñé. Tus grandes ojos, tu bella sonrisa, tus lindos labios siempre me dominan, eres la brucia que inspira la vida, eres la loca que me descarina. Siempre supe que tú serías mía, que así fuera lejos, contigo estaría en la noche o en el día, compartiendo nuestras vidas. Mujer hermosa, bella y vanidosa, sol de mi vida, mi bella melodía, eres la loca que me pone a gozar y te amaré por toda la eternidad. Mujer hermosa, bella y vanidosa, sol de mi vida, mi bella y vanidosa, sol de mi vida, mi bella y vanidosa. Mujer hermosa, blabl完了, sol de mi vida, mi bella y vanidosa, sol de mi vida, mi bella y vanidosa, sol de mi vida, mi bella y vanidosa, sol de mi vida. a morir, eres la reina del cielo, ay es que eres el sol de mi vida, mamá, eres la reina del cielo, no te cuentes mamacita si comete un cucurucho de maní, ala, 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 ala. Música Eres la reina del cielo, donde quieran que tú vayas yo te seguiré, mamá, eres la reina del cielo, mika, eres la reina para mí, eres la reina del cielo, mamecita ven a casa y yo te empico a comer una espana de conají, eres la reina del cielo, oye mami, mi negrita, yo te quiero solo a ti. A la la, a la la, a la la Gracias Ahora sí Que sí, ya estamos en la